de AutosDePrimera.com, bienvenidos, seguimos acá en el Salón del Automóvil 2016 de Bogotá. Bueno, ahora estoy con Jorge Neira, gerente general de Autocom, representante de la marca Jack, que tiene una gran sorpresa para todos y es el lanzamiento de una nueva SUV. Entonces, Jorge, bueno, bienvenido y un saludo a los seguidores de AutosDePrimera.com. Bueno, sí, César, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Como siempre, AutosDePrimera acá en la primera línea y siempre dando las novedades como debe ser en el sector de automotriz. Bueno, sí, como bien lo dice César, hoy estamos lanzando, muy felices, la nueva Jack S3. Después del gran lanzamiento que tuvimos con la S2, venimos hoy con nuestra nueva camioneta. Esta es una camioneta del segmento familiar, es un poco más grande en sus dimensiones que la S2. Obviamente, como pueden ver, el diseño es totalmente diferente al de la S2. Tiene una parrilla cromada mucho más grande, mucho más fuerte, con una tendencia a alargar un poco más el tema del capó y sus farolas delanteras. Obviamente, viene equipada con luz día, pues obviamente para la seguridad de todos en la carretera. Adicionalmente, pues, esta la estamos trayendo con una versión full equipo. Viene con rines de aluminio de 16 pulgadas. Pues obviamente sus espejos eléctricos, obviamente con las luces direccionales, como debe ser por temas de seguridad, manijas cromadas, barras de techo, toda la parte cromada acá abajo en esta sección de las puertas laterales. Vamos a ir a la parte trasera, entonces, como pueden ver, la S3 viene muy bien terminada en la parte de atrás. Es un carro realmente con un diseño espectacular. Jorge, yo te quiero hacer una consulta y es, bueno, ya conocíamos la Jack S2. La diferencia es que la Jack S3 es una SUV un poco más grande. Exactamente, César, es una SUV un poco más grande, como les digo, ya viene mucho más enfocada al segmento familiar, para que obviamente la familia vaya sentada mucho más cómoda dentro de la camioneta. Tiene un baúl mucho más grande. Recuerda, ¿recuerdas las dimensiones del baúl? Sí, te lo voy a abrir. Vamos a mirarlo. Es un baúl de 600 litros de capacidad. Viene bastante grande. A diferencia con la S2, que la S2 traía un baúl de 430 litros aproximadamente. Entonces, obviamente, este es un baúl mucho más grande, en el que la familia va a poder meter, pues, todos sus equipajes sin mayores inconvenientes. Bueno, le recordamos a todos los seguidores que están conectados en este momento, que vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan en el transcurso de la transmisión o posterior a él. Seguramente quieren saber el superprecio que tiene esta nueva SUV. Ya les vamos a contar ese detalle al final. Vamos a seguir contándoles más detalles de la nueva Jack S3. Listo. Entonces, si quieres, vamos al interior. Empecemos por la parte trasera. César, que me gusta bastante mostrar esto, porque el espacio realmente es bastante grande. Me voy a tomar el atrevimiento de subirme, solamente para mostrarles, pues, la gran capacidad que tiene el vehículo. Obviamente, yo soy, yo soy, no soy tan alto, mide 1.68, pero realmente acá cabe una persona, tiene muy buena altura de la silla al techo, entonces, obviamente, una persona más alta que yo va a estar muy cómoda y muy bien sentada acá, con otras dos personas al lado, sin ningún problema. Obviamente, viene con sus diseños cromados acá al interior, las manijas de puerta, viene con los cinturones de bebé en la parte trasera, obviamente con los vídeos eléctricos, pues, ya con todo como, y, pues, obviamente, su bandeja, acá donde puede meter gaseosas, vasos, botellas, todo lo que quiera. Muchos lugares donde acomodar espacios. Exactamente. Vamos, Jorge, a ver la parte de adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a conocer entonces en este momento el interior de la nueva Jack S3. Pues, recordemos que hace poco, hace pocos meses, la marca Jack introdujo al mercado colombiano la Jack S2, que es una SUV un poco más compacta que la que estamos viendo en este momento, pero de un éxito impresionante. Háblanos un poco de la C2. Hemos dado abasto todavía y realmente no sabemos cuál es el potencial real de ventas de la C2. Llevamos cuatro meses en las que hemos vendido 400 unidades ya a full y, obviamente, pues, realmente complacidos. Esperamos que, y estamos seguros que la C2 y esta nueva C3 va a ser un éxito total en la feria, porque son vehículos que vienen con una muy buena configuración, un muy buen diseño, con un precio excelente. Bueno, veamos entonces algunos detalles del interior. Con un tablero de cañones, panel de instrumentos, que es la tendencia a nivel mundial hoy en día. Obviamente, mandos en el timón, obviamente, bien equipado también con un radio touch de 7 pulgadas, touch screen, doble airbag, doble airbag, caja de 6 velocidades, que ninguna con 6 marchas adelante. Que eso es una gran innovación y le da a la tera. Bueno, ya algunos seguidores quieren saber el precio. No sé si se los damos de una vez, les damos esa gran sorpresa a todos. De una. La verdad tiene una apariencia muy atractiva la nueva Jack S3, que llega al mercado colombiano. Ahí la pueden ver. Tiene una apariencia muy atractiva. Y, bueno, Jorge, cuéntanos el precio. Bueno, César, por este mes de feria vamos a estar lanzando este carro en un precio espectacular de 47 millones 990 mil pesos. Precio realmente que rompe con todos los precios de la competencia. Porque, pues, si ustedes se fijan, una Adoster arranca en 51 o 52 millones de pesos. Una EcoSport que arranca por arriba de los 59 millones de pesos. Una Tracker que está en los 64. Entonces, digamos que vamos a estar con un precio supremamente competitivo. Con un equipamiento mucho más fuerte. Porque, como les digo, estoy bien equipado con doble airbag. A, B, C, E, B, D, vidrios eléctricos en las cuatro puertas. Viene con un motor 1.6 litros que desarrolla 118 caballos de potencia. Euro 5, también que es muy importante el nivel de emisiones para el tema ambiental. Viene con mandos en el timón. Su pantalla táctil de 7 pulgadas. En fin. Ah, y también esta también va a venir equipada con asistente de subida en pendiente. De control en pendiente para que el carro no se le ruede cuando ustedes vayan a arrancar. Le dura tres segundos y el carro ahí ya arranca. Se queda, exactamente. Bueno, Jorge, creo que va a ser un éxito en la feria en los próximos meses. Exactamente. Si pueden ver, si es un poco más compacta. O sea, incluso se parece, ¿no? Sí, tiene un parecido, pero esta es un poco más contacta. Un estilo un poco más deportivo. Obviamente, es un vehículo de unas dimensiones un poco más pequeñas. Como les digo, tiene un baúl de 430 litros, pero definitivamente es un diseño completamente ganador. Y obviamente estamos seguros que este año, este mes, en esta feria, vamos a venderlas absolutamente todas, porque realmente es un carro espectacular. Recordémosles el precio de la Jack S2. Le recordamos el precio. El precio está en 42 millones 990 mil pesos. No hay otra camioneta en el segmento que cueste esto con todo el nivel de equipamiento con el que viene. Le recuerdo que viene equipada con un motor 1.5 y el mismo equipamiento de la C3. Este, inclusive, viene con un cruise control, timón en cuero. Definitivamente es un carro. En Facebook, que se llama Club Jack S2, que la verdad nos tiene sorprendidos, porque ha sido una comunidad que ha crecido impresionantemente. Bueno, ¿y vas a crear una comunidad Jack S3? Es la idea. Vamos a ver si logramos crear una comunidad Jack S3, porque la idea también está en vender entre 50 y 80 unidades mensuales, que esa sería una cifra bastante importante para nosotros de arranque. Listo. Jorge, rápidamente vamos a ver algunos otros modelos que tiene el portafolio de Jack. En un stand muy bonito acá en Corferias. Recordémosles a los lectores y seguidores dónde está Jack en el Salón de Automóvil 2010. Bueno, nosotros estamos ubicados en el pabellón 3, piso 1, estamos al fondo del pabellón 1. Ahí nos vende 1, porque definitivamente es el stand más bonito del pabellón, este de Autocom. La verdad que hicimos ponerlo muy bien, porque sentimos que es una marca que está creciendo de una manera muy importante y que sentimos que derrete. Listo. Aquí estamos viendo cuál pick-up. Bueno, esta es la nueva pick-up de Jack, de la marca china Jack. Es la nueva T6. Este es un carro que en este momento lo tenemos en pruebas y estamos planificando lanzarlo el próximo año a dos versiones. Estamos analizando primero la 4x4 diésel full equipo y sabemos y estamos seguros que va a tener un éxito rotundo este carro. Listo. Bueno, dentro del portafolio de Jack también es muy fuerte en la línea de camiones. Sí. Digamos que la línea de camiones es lo que ha caracterizado la marca todos estos años. Digamos que Jack siempre ha sido una marca líder en camiones acá en Colombia. Hubo unos años que fuimos inclusive la segunda marca del mercado. Hoy estamos de número 3 y la idea es seguir creciendo y alcanzar muy rápidamente Chevrolet. Como ustedes pueden apreciar, tenemos nuevos diseños de cara de nuestros vehículos. Un diseño supremamente muy bien hecho, muy bien diseñado. Unas cabinas absolutamente cómodas para la conducción, muy bien equipadas. Vienen con vidrios eléctricos, con radio, para la comodidad de todos los conductores acá en el país. Estos son los famosos Jack Power. Estos son los Jack Power, sí señor. No, es que la verdad vemos mucho la publicidad y es pegajosa un poco. Sí, sí, sí. Sí, la verdad quisimos hacer un jingle pegajoso, un reggaetón que está de moda. Entonces lo vamos a seguir teniendo por algún tiempo porque la verdad yo creo que nos ha funcionado muy bien este año en el tema de la publicidad. Listo, por ahí terminando Jorge, aquí vemos una... Esta es la Refine. Esta es una van de pasajeros, para nueve pasajeros, para conducción intermunicipal. La verdad nos ha ido muy bien. Este carro lleva con nosotros muchos años. Lo seguimos vendiendo porque la verdad nos ha funcionado muy bien. Entonces la idea es seguirlo comercializando por mucho más tiempo. Y adicionalmente ahora como complemento del portafolio, esta nueva Sunray que esta la lanzamos el año pasado ha tenido una acogida también espectacular en el sector de pasajeros. Es un vehículo que es para 17 pasajeros a un precio pues obviamente increíble porque pues comparado con la competencia este carro vale 98 millones y la competencia más cercana pues vale 30, 40 millones de pesos más. Entonces nos está funcionando muy bien, estamos muy contentos, la verdad está funcionando a la perfección y pues la verdad le vamos a seguir apostando muy fuertemente a esta Sunray. Bueno Jorge, ahora me contabas que Jack ha crecido en Colombia en los últimos meses, años, ahora está ubicado en los mejores lugares de ventas. Sí, Jack ya este año se consolidó como la primera marca china del país. Antes, anteriormente como recordarán ustedes estaba por encima Photon y Cherry. Ya hoy en día Jack es la marca número uno acá en Colombia en todos los segmentos de la industria y pues es la marca número 13 del país. Bueno listo, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Invitamos a todos los seguidores a que vengan al stand de Jack, conozcan los productos, conozcan la nueva Jack S3 que está espectacular. Un precio increíble, recordemos el precio. Sí, precio de lanzamiento 47.990 acá solo por feria, entonces los invitamos de verdad, vengan y conozcan el pabellón. Estamos en el pabellón 3, primer piso al fondo del pabellón, la verdad está muy bien puesto nuestro stand y queremos invitarlos para que conozcan nuestros productos y este nuevo lanzamiento es la Jack S3. Listo. Jorge, muchísimas gracias, no olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, arroba autos de primera en Instagram, en Twitter, también en el canal de Facebook, también en suscribirse al canal de YouTube, autos de primera mil. Y seguirnos, o seguir todas las noticias y todas las novedades en el portal autos de primera punto com.